No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luz Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces santa Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada 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 Pasar De nada Dueño de nada De nada Dueño de nada